Hace 20 años, en la ciudad de Chihuahua, nace una institución dedicada a la atención y cuidado de niños. Nace Centro Educativo Despertar a la Vida. Esa institución, desde su inicio, su filosofía fue educar con amor. Para lograr tal cometido, como cabeza ha estado durante todo este tiempo, Lupita Mejía, quien, aparte de ser propietaria de esta institución, se ha convertido en el corazón y alma de dicha escuela. Hoy, en la sección del Vaso Medioyeno, tendremos la primera de tres entregas sobre este interesante tema. Lupita Mejía, Centro Educativo Despertar a la Vida y Primaria Henry Waller. Soy mamá, soy maestra, me encanta mi trabajo. Yo creo que si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer, volvería a ser maestra. Me encanta, creo que es el mejor regalo que Dios me ha dado en mi vida. De manera inicial, soy educadora, después hice una licenciatura en educación y cada vez que llego a la escuela y que veo a los niños, los disfruto. Tanto a los más pequeños, que son los de preescolar, como ahorita que tenemos primaria. Esa es Lupita, la que le gustan sus hijos. La escuela, a veces me regañan porque no dedico tiempos a otras actividades, pero en general mi vida gira alrededor de estos dos aspectos. Pues Lupita Mejía es una gran mujer, la verdad. Una muy buena madre, una muy buena amiga. Su mayor virtud es la calidad humana que tiene, el corazón tan grande y el amor, porque camina ella y alrededor se ve el amor. En la maestra, en las maestras, en los alumnos, en los padres de familia. La verdad que yo creo que su mayor virtud es el amor hacia las personas y hacia todo lo que hace. Lupita es un motor y de hecho la gente aquí se expresa muy bien de ella. Cuando yo llegué, pues como cualquier padre, empiezan a pedir referencias. Y todo el mundo se expresa de Lupita con mucho afecto. O sea, como una persona muy cálida, como una persona, pero también tiene un liderazgo importante. O sea, que mueve a las maestras, que mueve todo el grupo que conforma esta escuela. Entonces es un motor importante. Y conozco a Lupita desde hace como unos 20 años. Y ella, ella, no pues no tengo ni palabras, es una persona excelente. Una calidad humana súper fabulosa. Entonces ya tengo institucionalmente conociéndola 10 años. Y de amistad muchos años. A mí lo que más me gusta de la escuela, tanto de la escuela en general como de Lupita, es la actitud que tienen hacia los niños. Los niños se sienten valorados, se sienten queridos, identificados. A mí una de las cosas que me impresiona de Lupita es que sabes exactamente el nombre de cada niño que tienen en la escuela. Lupita yo veo que tiene un excelente trato con los maestros. Me llama la atención siempre que saludo a una maestra. O sea, algo característico de ella es sus abrazos, su sonrisa. Siempre tiene una sonrisa. Nunca la verás enojada. Al menos no me ha tocado verla de ese lado, ¿no? Pero ella siempre es muy emotiva con las maestras. Tiene un tono muy cálido con ellas. Pero a la vez también firme cuando se requiere tocar un punto importante. Siempre les da su lugar. Es otro punto que me llama la atención por parte de ella. En cuanto a los papás, siempre nos atiende muy bien, escucha. Y también se sabe el nombre de todos los niños y a cada uno de ellos lo recibe como una mamá. Yo siento que aparte de ser una directora es una mamá. Como que se encariña mucho con cada uno de ellos, pero los toma de forma individual. Bueno, realmente el poder conocer el nombre de los niños, el poder conocer el nombre de los papás, el poder tener ese trato cercano con las familias, pues se ha dado tal vez porque la mayoría de las familias tienen muchos años con nosotros. O son primos, o son familiares. Y el contacto diario, ¿verdad?, con los niños nos va haciendo como esa gran familia. Porque así lo veo, ¿verdad? Que de una escuela pequeña, de poquitos niños, pues hemos ido creciendo y, pero no se ha perdido o hemos buscado en no perder el contacto principalmente con los niños, al saberme su nombre, al poder entrar a los salones, al poder... Si yo entro a un salón de clases, bueno, a lo mejor la maestra se pone nerviosa, ¿verdad? Porque finalmente pues entra la directora. Pero realmente yo veo la actitud de los niños y ellos siguen trabajando como si nada, o sea, libremente. Y con los papás, pues en los eventos. La mayoría de las familias permanecen con nosotros y llegan nuevas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ya es más fácil aprenderse los nombres de los nuevos. Porque de los de casa, pues ya, ya no lo sabemos. Pues realmente para mí este sí es una comunidad, una familia, una gran familia, porque todos convivimos desde chiquitos, de que los vemos, de cómo empiezan a hablar, de cómo empiezan a crecer y todos los retos que se van enfrentando día a día nos une a nosotros como papás. Lupita, pues tiene muchas generaciones. Aquí veo mamás que estuvieron aquí en la escuela, entonces, pues Lupita es un encanto y es una persona que deja huella. Hay personas que dejan huella y otras que dejan herida y ella siempre va a dejar huella. La mayor virtud de Lupita para mí sería su calidad humana. O sea, se nota que ama lo que hace, que quiere a todos los niños y a su misión en la vida. Ahora sí es sacar adelante lo mejor a todos los niños, lo mejor posible. Pues yo a Lupita tengo muchas cosas que decirle, sobre todo agradecerle, porque me ha ayudado a educar a mi hija, que es una niña de carácter fuerte. Me ha ayudado a educarlas durante los principios y dándole esta calidad humana a mi hija. Y tengo otro, mi pequeño, que él ha tenido problemas de lenguaje. Nunca se le notó al niño que tuviera ningún problema. Entonces yo le diría a Lupita, gracias, gracias por el amor que he puesto en mis hijos especialmente. Pues que muchas gracias por todo, por su apoyo, por el amor que les da a nuestros hijos y por la preparación que nos da a nosotros como padres y el apoyo incondicional a toda la familia. Mi mayor satisfacción es verlos felices, contentos, que les esté yendo bien, que un papá satisfecho, un papá orgulloso, un papá dedicado. Tenemos muchas familias dedicadas a sus hijos. Y creo que esa es la mayor satisfacción que puede tener despertada la vida. Primaria Henry Wallon, tener familias y niños felices.